Aje mensaje de la Virgen María, el momento para que yo aplaste las serpientes está acercando viernes, 10 de abril del 2012, a las 20.45 horas yo soy tu amada Madre, la Reina de la Tierra, yo soy la Inmaculada Concepción, la Virgen María, Madre de Jesús, quien vino en la carne, mi niña, el momento para el triunfo de mi Inmaculado Corazón está cerca, el momento para que yo aplaste a las serpientes está acercando, pero hasta el día en que Satán y sus demonios sean arrojados al yermo, mucha confusión hará erupción en la tierra, para los creyentes en mi hijo, esto será un tormento, ellos serán tirados entre dos direcciones diferentes por la Iglesia católica, una mitad creerá, como un deber, la necesidad de seguir al falso profeta, el Papa que seguirá a Benedicto XVI, él, la bestia, está vestido como un cordero, pero no es de mi padre, Dios Altísimo y engañará a las pobres almas, incluyendo a sacerdotes, obispos y cardenales, muchos le seguirán y creerán que fue enviado por Dios, para gobernar sobre su Iglesia en la tierra, tristemente, muchas almas seguirán sus enseñanzas, las cuales serán insultantes para mi padre, otros, llenos con el Espíritu Santo y de las gracias de discernimiento dadas a ellos por sus humildes almas, sabrán instantáneamente, que un impostor se sienta en la Iglesia en Roma, el nuevo falso Papa ya está maquinando, mi hijo, incluso antes de que él ascienda al trono de la sede de San Pedro, denunciar las enseñanzas de mi hijo, después él me denunciará a mí, la vendidora. Mi niña, tu papel va a ser incluso más duro que antes, porque muchos de mis hijos están muy confundidos, los insultos que enfrentas todos los días, los tormentos que soportas el nombre de mi hijo, crecerán, nunca temas decir al mundo la verdad, mi niña, estás siendo fortalecida como resultado del sufrimiento físico y mental, que aceptas el nombre de mi hijo, con el fin de salvar almas, todo esfuerzo, especialmente por una división en la Iglesia católica, será hecho para rechazar mis mensajes dados a ti, tu obediencia y lealtad a mí y a mi amado hijo, serán probadas como nunca antes, esto puede llevarte a alejarte, pero esto debe suceder y no durará mucho tiempo, reza, hija mía, por todos los hijos de Dios quienes, que por causas ajenas a su voluntad, están siendo arrastrados a la batalla final por las almas, todo esto tiene que suceder, porque está contenido en el libro de mi padre, todos los ángeles en el cielo te protegen a ti, hija mía, en esta, un tanto, solitaria misión, siempre recuerda cuán importante es la oración, reza, 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 porque sin la oración, especialmente el rezo de mi santo rosario, Satán puede alejarte de la sagrada palabra de mi precioso hijo, recuerda también la importancia del ayuno, pues este mantiene al engañador lejo, sin la oración regular, hijos míos, encontrarán difícil permanecer cerca de mi hijo, nunca teman al futuro, hijos, porque una vez que permanezcan cerca de mi hijo, ustedes serán protegidos, y se les darán las gracias necesarias para preparar sus almas.